Hola, soy Victoria Solé, cantante y compositora, y te voy a enseñar un tip super importante para poder animarte a hacer ese cover que tanto tenés ganas de hacer, pero que hay algo que te está deteniendo. No tengas miedo, cada vez hay más gente mostrándose al mundo por la red social, y realmente es una ventana que tenemos que aprovechar para mostrar nuestro talento y lo que nos gusta hacer, que eso es lo más importante. No importa cómo cantes, lo que importa es que vos hagas lo que te gusta y lo que te hace feliz. La gente que te quiera escuchar, te va a escuchar, y la que no te quiera escuchar, no te va a escuchar, y ya está. Tenés que animarte y dar un paso adelante. Lo más importante para hacer tu propio cover es contar con un equipo. A veces no podemos hacer todo nosotros solos, como en todos los sectores, no solo en el canto y en el cover, sino que en todos los trabajos. No se puede hacer todo solo en la vida y hay que aceptar la ayuda de los demás. Yo trabajo con Nico Falero, que él me ayuda con la producción de la música, y trabajo con Vale Carvalho, que ella me ayuda con el video. Porque me parece que nos complementamos entre todos. Yo hago la música, yo hago el canto, y que haya gente aportando a tu arte es lo más enriquecedor que puede haber. Así que te deseo lo mejor con tu propio cover y espero verte en las redes sociales. Ese fue mi tip de hoy y nos vemos en el próximo.